Esta semana con el Telebingo Triple, salen o salen por número de cartón. Dos charre y cucú, diez equipos DJ y cincuenta karaokes portátiles. Y en los pozos, ocho oportunidades de ganar mil novecientos cincuenta millones. Más esta Isuzu D-Max cuatro por cuatro, más una casa y una Volkswagen para ti equipada. Juga al que más sale y al que más te premia. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.